El niño que cuente un cuento se va a tener que poner lo que hay dentro de esta bolsa porque así va a ser un cuento especial ¿Qué será lo que hay dentro de esta bolsa? Un papel mágico Un papel, pero si es para ponerse ¿Qué podrá ser? Mirad, por ahí arriba veis algo, ¿de qué color es eso que se ve por ahí arriba? Lila Algo lila, ¿qué podrá ser? Un pez ¿Un pez? ¿Y cómo te pones un pez para contar un cuento? Es algo que nos vamos a poder poner ¿Dónde? Una manta Podría ser una manta, sí, podría ser pero ¿nos cogería una manta en esta bolsa tan chiquitita? No No, no puede ¿Pero nada? Mira, así quedaría bolsa así tan delgadiña No, gordísima Quedaría una bolsa gordísima No, no, no abro, Adri, tenemos que pensar ¿Qué piensas que hay aquí dentro? Un papel Un papel Un papel Un papel Pero si es una cosa que te puedes poner, será un papel ¿Te puedes poner un papel? No, un papel haces Por ejemplo, te lo pones de cinta y ya se te rompe Claro, porque el papel se rompe Esto no rompe Bueno, si lo tratamos mal, sí, se rompe Pero como no lo vamos a tratar mal, no se va a romper Esto está hecho con lana Una pista Está hecho con lana de las ovejas Podría ser una bufanda Pero no es Una bufanda también nos sirve para ponerla Pero no es una bufanda, Pablo Es otra cosa que nos podemos poner para contar los cuentos Y que sean unos cuentos súper especiales A ver, una pista Por las letras Empeza por la letra G A de gato Empeza por la letra G de gato Zanahoria ¿Zanahoria empieza con la letra G? No Vais a hacer pista, Áña A G de gato A ver, otra pista E después de la G Venga una O 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 Un gorro. A verlo. ¿Pingotas? Vale, Pingotas, os presento nuestro gorro mágico de contar los cuentos. Parece un gorro de bruja. No, no es de bruja. ¿Qué otros personajes tienen el gorro así? Los duendes. Los duendes. ¿Qué duende conocéis vosotros? Los duendes de maras. Anda, mirad que nos dejó para contar los cuentos especiales. Eh, a ver, eh. ¿Os gusta? Sí. Ah, qué mola. Sí. Yo así me siento como si fuera una chica duende. ¿Qué? Canta. A ver, vamos a probar porque a lo mejor si no os vale, se lo hay que llevar a otro sitio. A ver, prueba. Te valdrá. ¡Ah! ¡Sí! Pásaselo a Claudia. A ver, Claudia, si te vale el gorro de duende de contar los cuentos especiales. Duende, mi niña. ¡Pillé por dentro! ¡Pillé por dentro! ¡O rojo! ¡Hala! ¡Qué chulada! ¡Qué chuli! A ver, Bram, prueba. ¡Hala! ¡Qué chulo! ¡Pasa ya, Uxía! ¡Ya! A ver, pasa ya, Uxía. A ver, me parece un gran sangre. ¡Ay, qué chulo! ¡Ay, Uxía, qué guapa! A ver, Pablo. ¡Gracias, guapa, tía, guapa! ¡Gracias, guapa! ¡Qué chulo, Pablo! A ver, Alejandra. ¡Alejandra! ¡Guau! ¡Oye, cómo es posible que nos valga a todos! ¡Porque es mágico! ¡Porque es mágico! ¡No sirve! ¡Qué pasada! ¡No sirve a todos! ¡Cómo es posible! ¡Porque todos nos atallan! ¡Pero yo tengo cabeza muy grande! ¡A mí también me sirve! ¡A mí también! ¡A mí también! ¡Qué guay! A ver, acá. ¡Qué bien! ¡Pasa ya, Tania! ¡A mí también! ¡Qué guapa es el mío también! ¡Mira! ¡Qué guapa, Tania! ¡A ver, a David! ¡A mí también parece un ojo de mujer, de verdad! ¡Muy bien, David! ¡Pono, ven, David! ¡Pono, ven! ¡Pon, ven, o gorro! ¡Así! ¡Muy bien! ¡A ver, Martín! ¡A ver, Martín! ¡Muy bien! ¡A ver, Adri! ¡A ver, Adrián! ¡A ver, Adrián! ¡Más allá, Adri! ¡A ver, cómo está de bonito! ¡Muy bien, Adri! ¡Mira! ¡Y ahora, Sara! ¿Qué falta, Sara? ¡A ver, Adrián! ¡Bueno, yo alucino! ¿Cómo es posible que nos sirva a todos? ¡Claro! ¡Por qué mágiquísimo! ¡A un no en el profe! ¡Vale! ¡Pois, entón, oxe! ¡Para empezar a contaros contos mágicos! ¡Va a empezar Pablo! ¡Pablo! ¡Vale, Pablo! ¡Ven pa acá! ¡Porque nos dejó otra cosa! ¡Nicolás! ¡Oh, uuuh! ¡A ver! ¡Sienta, Pablo! Voy a buscar a la Ocuaxia. ¡Y nos dejó unos libros nuevos! ¡Muchas de! ¡Y Pablo nos va a leer un trocito pequeñito de uno, ¿vale? Que no nos da tiempo de leer mucho. ¡Mira! ¡El pirata! ¡Panando Javi! ¡El piratín, la Ocuaxia! ¿Pero cómo tenemos que estar, Pascuitaro, conto? ¡Súper caladísimos! ¡Súper caladísimos! ¡Se ven sentadísimos! ¡Veña! ¡El pirata! El pirata, pata de lata. ¡Escuchamos atentos, ¿vale? Este cosi grata le llaman pata de lata. ¡Pata de lata! ¡Pata de lata! ¡Sin vergüenza! ¡Mi sonrido! ¡Se puso un parcio en un ojo! ¡Escuchamos atentos, ¿vale? ¡Escuchamos atentos, ¿vale? ¡Escuchamos atentos! ¡Para antes!